Por aquí vamos, estamos ya en Maravillas Por aquí no sé si se entrará, no nos entra La esperanza, ya hay esperanza Estamos pasando por Maravillas, amigos No sé si habrá alguna entrada a Maravillas Aquí, pero es nada más para entrar a ese Vamos, ahí hay una casa como grande que es Aquí andamos en las maravillosas maravillas Maravillas Ay, ahí parece que hay una cancha No, es... ¿Qué es? Es este... ¿Una escuela? Escuela primaria La escuela primaria Federal Ahí está la iglesia Ahí está la iglesia Estamos por el libramiento de Camargo a Delicias En realidad en la carretera federal Dice mi marido que es muy sabio Y muy instruido Aquí de repente se va a acabar la memoria Que tuve que borrar algunos videos para poder sacar maravillas Y hay una antena Granjas, las carminas ¿Granjas qué? Las carminas Granjas, las carminas Ahí va la vida del tren Con esto me despido Bye Bye Bye